En Tuluá se practica el badminton, un deporte de origen inglés que cada día adquiere más seguidores. Desde el corazón del valle se practica con el fin de obtener una buena representación para los Juegos Departamentales. El badminton es un deporte parecido al tenis que se practica en una pista mucho menor y en el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas. Consiste en impulsar el volante, pequeña pelota con forma de media esfera y con plumas en su lado plano, mediante una raqueta ligera y de mango largo. Los partidos se disputan a tres mangas de 21 puntos cada una. Es llamado badminton porque se jugó en la antigüedad en Inglaterra en una hacienda llamada The Badminton House y de ahí nace el nombre como badminton. El badminton es un deporte de voleo en el que un gallito volante que es un corcho con unas plumas debe ir de lado a lado pasando una malla a media altura. Este deporte se practica, se juega uno contra uno o dos contra dos. También se puede jugar mixtos, dobles, un hombre y una mujer contra un hombre y una mujer. En nuestro país existe la Federación Colombiana de Badminton y Tuluano es ajeno a este deporte. En Colombia hay torneo nacional, constantemente los jugadores están en competición mediante las diferentes ligas que hay, tanto la Liga de Antioquia, la Liga del Valle, diferentes ligas. Desde Tuluá los deportistas se preparan para participar en esta disciplina en los Juegos Departamentales. Bueno, las proyecciones que tenemos para este año es participar en los Juegos Departamentales y obtener alguna de las medallas en individuales y en dobles. Quienes deseen conocer mucho más pueden acercarse al club de badminton en Tuluá. Les hago una invitación a toda la comunidad tulueña para que se acerque a practicar el deporte del badminton, tanto aquí en el Coliseo de Benicio Echeverry como en el Polideportivo Alameda. El badminton, un deporte que vale la pena explorar. ¡Gracias!